Tiene la palabra el diputado Guillermo Castelo. Gracias, señor Presidente. Desde hace un año, el Gobierno Nacional está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, día a día, para desmontar el aparato estatal elefantiásico que ha creado el populismo en sus diversas facciones, con mucho empeño, en los últimos 70 años. Un aparato estatal que es el responsable principal de que Argentina se encuentre en una situación miserable, 50% de pobres, 11% de indigentes. Esta situación es producto del Estado presente que tanto aman los populistas de distinta calaña. Pero sin embargo, como estamos viendo con este proyecto, el gobernador sigue transitando el mismo sendero, el mismo camino del error, sigue persistiendo el gobernador en los mismos errores. Cree que va a solucionar los problemas, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, con más regulación estatal, con más intervención, con más estructuras burocráticas, estalinistas, soviéticas, eso cree el gobernador. Y sobre todo, el gobernador, al gobernador le gusta jugar al empresario con la plata ajena. Este es un tema que caracteriza a estas empresas estatales, porque no dejan de ser unas empresas estatales. Que el burócrata juega al empresario con plata de la gente. Pero por eso, esto no es nuevo, al gobernador siempre le gustó hacer este tipo de cosas, jugar al empresario. Ya en el 2009, cuando el gobernador Kicillof era el director financiero de Aerolíneas Argentinas y manejaba la caja de la compañía, todos los años le pedía subsidios al Tesoro Nacional por 700, 800 millones de dólares. Y por supuesto, como es un empresario estatal, no es un empresario privado, le sacaba la plata a la gente, del bolsillo de la gente, no la sacaba de su bolsillo, la sacaba del bolsillo de la gente. Por eso, señor Presidente, vamos al proyecto en cuestión que crea una empresa farmacéutica bonaerense, empresa farmacéutica bonaerense, y ustedes, los que están votando a favor de esta empresa farmacéutica bonaerense, creen, piensan, desean crear una empresa estatal bonaerense, pero esto no es una empresa, yo lo expliqué 25 mil veces acá, no me canso de repetirlo. Esto es un aparato político, no es una empresa. Una verdadera empresa se caracteriza porque hay un empresario que busca una necesidad social, donde falta un servicio, donde falta un producto, una necesidad que no está satisfecha, mira el panorama, entonces invierte a su riesgo el dinero, su capital, arriesga su dinero, lo invierte, compite en el mercado, busca beneficios, por supuesto, eso es lo que hace un capitalista. Es decir, las empresas verdaderas, no las empresas estatales, tienen un responsable en las mal llamadas empresas públicas como esta que estamos creando hoy, sea o no de participación estatal mayoritaria, no tiene mayor importancia esto, ¿saben por qué? Porque en última instancia al tener el 51% del capital del Estado, la decisión siempre al final del camino la va a tomar un burócrata, en este caso 5 burócratas van a ser, me acabo de enterar que han conformado, en un acuerdo de casta, han conformado un directorio remunerado, recién salió, está calentito, salió del horno esto. Bueno, en estas empresas públicas no hay nada de todo esto, no hay ni competencia, ni una persona que invierta su capital, que arriesgue nada, acá hay un, vuelvo a repetir, un funcionario público, un político, que pretende jugar al empresario con la plata de los contribuyentes, no arriesga su capital, le quita los recursos compulsivamente a la gente, a toda la gente que nosotros estamos representando, recursos que por otra parte se sacan a lo que tiene que hacer el Estado, es decir, se sacan a la seguridad, a la salud, a la justicia, cosas que tiene que hacer indelegablemente el Estado, no, hay un burócrata que toma ese dinero de la gente y juega al empresario y arma una empresa pública, asigna la plata donde él se le da la gana, en definitiva, a donde le conviene políticamente. Este funcionario público cuando toma las decisiones, a diferencia del privado, no busca la eficiencia, no pretende, digamos, mejorar los procesos de producción, la calidad de los productos, no busca competitividad, no busca productividad, no busca ganar mercados, no busca innovar, sino que todas las decisiones de este burócrata o de estos cinco burócratas que va a haber ahora, pagos, deciden por parámetros políticos, o para complacer a su electorado, o a sus jefes políticos, o ejecuta órdenes que vienen de arriba de la política, en vez de tratar de ganar mercados como haría un empresario privado, de ser más competitivos, lo que hace este empresario, porque ya lo vimos mil veces esto en la Argentina, busca privilegios, busca prebendas, es decir, busca subsidios del gobierno nacional. Una verdadera empresa, señor Presidente, depende siempre de que sirva a la ciudadanía, que sirva al público, que le sirva para algo, que le dé mejores bienes, o servicios, o más baratos, de mejor calidad. Estas empresas públicas, señor Presidente, no le sirven a la gente, sirven a los burócratas, a los funcionarios, a los políticos, a su clientela. Y el resultado de todo esto, ya lo hemos visto un montón de veces, ya lo conocen ustedes, es un nuevo elefante blanco en la provincia de Buenos Aires. Un nuevo elefante blanco que distorsiona el mercado, que termina prestando pésimos servicios, que malgasta capital, capital de la gente, que no quiebran porque terminan siendo siempre salvadas por el gobierno, es decir, por la gente, terminan funcionando como un aguantadero de ñoquis, de militantes, de familiares, de amigos, de novios, etcétera. Es decir, señor Presidente, estas aventuras empresariales como las que hoy empezamos nuevamente, y seguramente nos vamos a equivocar, las pagan siempre los más pobres, señor Presidente. Lo más triste de todo esto, que ya conocemos, es que tenemos innumerables experiencias, que son catastróficas en la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, de este tipo societario. Tenemos en este momento, sin ir a la historia, tenemos 21 empresas de esta naturaleza, todas deficitarias. A ver si a ustedes les suena alguna de estas, que mi compañero no se animó a nombrarlas, yo las voy a nombrar. Aerolíneas Argentinas, mismo tipo societario. En Arsa, Aiza, ¿recuerdan Aiza? Correo oficial, Intercargo, Yacimiento Carbonífero Río Turbio, ¿les suena? Miles de millones de pesos que son sacados a los contribuyentes, se pierden cada año para financiar estas aventuras políticas, señor Presidente. Ninguna de todas estas 21 empresas crea riqueza, la destruyen, sobreviven parasitando a los contribuyentes, señor Presidente. Repito, el principal problema de estas pseudoempresas es que no tienen incentivos, no hay incentivos para que funcionen. Los que toman las decisiones, estos 5 burócratas que vamos a tener ahora, no son responsables, no soportan las consecuencias de sus decisiones, porque si hay pérdidas, no la paga el funcionario, estos 5 funcionarios no la van a aportar, no la van a pagar. Y si hubiera beneficios que nunca hay, tampoco se lo quedan los funcionarios. Es decir, la suerte de estos funcionarios no depende de la calidad de sus decisiones. Por eso, estas empresas yo digo que son gestionadas por irresponsables. Y al ser una empresa gestionada por irresponsables, siempre terminan en quiebra, en todas partes del mundo, en todo lugar, en toda época, son inviables, señor Presidente. Mire, Alberti, que sabía mucho de estas cosas, que fue el autor intelectual de la Constitución Nacional y después escribió un libro maravilloso, Sistema Rentístico y Financiero, donde explica cómo tiene que conducirse la Argentina con esta nueva Constitución, en el plano económico dijo, el gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián de los derechos del hombre. Clarísimo. Y nosotros decimos que el gobierno debe concentrarse en sus funciones indelegables, salud, justicia, seguridad, educación, etcétera. Como si esto fuera poco, en un típico acuerdo de casta, porque no estaba hace un rato esto, se creó un directorio, que por supuesto, al no decir nada, va a ser remunerado, un directorio de 5 miembros, la frutilla del postre, las últimas modificaciones, crearon un directorio remunerado de 5 miembros, oneroso, sin tope, no son ad honorem, ah, eso sí, respeta la paridad de género, son 5, no sé cómo van a ser acá. Me gustaría que alguien me explique, son 5, el quinto, ¿cómo entra? ¿Cómo sería? Trans, ¿cómo sería acá la historia? Bueno, 5 directores que van a cobrar y que van a respetar la paridad de género. Señor Presidente, para ir terminando, señor Presidente, vuelvo a repetir, nuestras experiencias en Argentina con las empresas públicas, siempre, siempre, invariablemente, han terminado en ineficiencia, derroche de capital, corrupción. No hay ningún motivo ahora para que esto sea distinto, o creen ustedes que Kicillof es distinto y la va a gestionar mejor. No hay ningún motivo para que el Estado se haga cargo de esto. Son servicios que lo están, digamos, lo están produciendo los privados. Estos servicios, se pueden hacer cargo los privados, que lo prestan mejor, más eficiente, más barato, y sin sacarle la plata a la gente, señor Presidente. Ustedes, frente de todos y todos los que están votando este engendro, este elefante blanco, quieren persistir en el error, pese a todos estos ejemplos que tenemos de nuestra historia reciente y no tan reciente. Ustedes quieren persistir en el error, pero nosotros no, nuestro bloque no va a persistir en el error y no va a acompañar este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María.